Música Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé las fuerzas sobrehumanas Me dan valor lejos de ti Oferta la luz de mi esperanza Soy un áfrico en el mar Yo pierdo la esperanza Y nada más no me vuelvo a rellenar Ay, me triste es recordar Después de tanto amar Esta dicha que pasó Loro de una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Ay, vuelve a mí Retorna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor Primero de una estrella El amor Olvida mi querer Me torna dulce día A nuestro amor Volverá a florecer Me trancaré Como aquella flor